Una peligrosa bacteria come carne, tienen alerta a las autoridades y por supuesto a los bañistas que visitan algunas playas en el condado Galveston, en Texas. En lo que va de este año se han registrado al menos dos casos. Y uno de ellos es el caso de una hispana que se habría enfermado luego de haber estado en contacto directo con alimentos de mar. Lu Huerta nos acompaña en este momento en vivo desde Houston, donde afortunadamente Lu se está recuperando. Pero cuéntenos por favor, ¿cómo se siente y cómo fue que contrajo esta bacteria tan temible, la bacteria come carne? Hola, muy buenos días. Pues ahorita ya me siento mucho mejor. Gracias a Dios, pues ahorita puedo decir que solo fue un susto, ¿verdad? Ya estoy mejor, con un poco de dolor, todavía no puedo caminar. Y pues va a ser un proceso largo, la obtuve, fuimos a pescar con mi esposo y él pescó unos pescados, yo pescó unas jaivas, llegamos, limpiamos los pescados. O sea, limpiar yo las jaivas, una de ellas cayó en mi pie, hizo una pequeña cortada y por ahí fue que yo obtuve esa bacteria. Y cuéntanos un poquito cómo se desarrolló la enfermedad, cuál fue ese timeline que tú viviste de diagnósticos, de ir a hospitales, cuéntanos un poco. Ok, pues eso fue a las 2 de la tarde, el día 20 de junio, me voy al hospital, yo a las 2 de la mañana, me regresa nuevamente para mi casa, como alrededor de las 2 de la tarde, al igual ya no aguantaba yo el dolor, me regreso nuevamente al hospital, me ponen, me ponen antibióticos, de ahí me trasladan a la 1 de la mañana, me trasladan para Galveston, y a las 3 de la mañana me operan, me hacen la primera operación de eso a lo que te estoy contando ahorita. Estamos hablando de 19 días hospitalizada y 5 operaciones.